en estos días en estos días está complicado como está como tiene la familia ya en un barbado él está dedicándole tiempo a la familia así entonces es normal que no esté en los directos y eso pero braulio mucho probable la guadaña ese y rey ahí le quiere quitar el puesto de guadaña le saca la guadaña y se va al parque a ver esta escuela es una escuela primaria no habría dejado secundaria pero muchos tumbando tamarindo esto es una escuela primaria y se gaby saludo y cerra y este tomando tamarindo está llena la mano marino que rico mira eso como está de tamarindo ahora es difícil tomar tamarindo esto que escuela de raúl se pero bonilla no no sabía si es lo normal claudia saludos claudia bienvenida al chat claudia está en el chat saludo y dice hola hola hay una manito claudia déjame déjame hacer algo que no claudia tú claudia mi niña claudia denis no es tu claudia vamos a añadirla saludos claudia ahí está claudia no bro beso de braulio yo soy el relevo jajaja eso es el relevo jajaja gracias ray de verdad que sí a ver este barrio de aquí no estoy claro de cómo se llama parece que todo vista alegre se sale de alcides pino a vista alegre me parece y de aquí entonces se une con la quinta para allá para allá para allá está la bolguinera me parece a mí por aquí y atravesado por igual esperemos que se vea bien dice ya nancy esa es mi zona hay a nancy mira estás aquí en tu zona vas por la calle río para el reparto luz a hoy este reparto luz entonces ya dice claudia bienvenida deja tu like esa es la idea gracias por el número 6 amoy recuerden que tenemos una dinámica de comentar los light que vayan que vayan siendo pues para allá comer la antena por aquí está la casa de gerson la casa de gerson por ahí para allá a no sé no sé de la panchita esto a ver recuerden que esto es barrio díganme cómo se ve se ve bien gracias de verdad menos mal menos mal que se ve bien gracias por la número 7 ahí está ese no es reparto luz no sé no sé exactamente yo de aquí sí sí le digo les miento que lo mío es el bosque pero bueno estamos aquí en los portales se ve bastante frecuente esto es prácticamente una tienda ahí tienen bastante bastante eso es la quinta y esto es la quinta dice ya nancy ya esperte ya 10 que perdón ya 10 que ya 10 que a ver explícame ya que yo puedo salir al pediátrico para el feliz y esas cosas dime ahí al feliz al fajardo a dónde a la plaza la revolución y los mangos me quedé ahí como los mandos a no los mandos todavía no es temporada los mandos no exacto no ha llovido como no ha llovido fuerte mire el polo eso es polvo puro esto es un polvero terrible el otro día lloví no más o menos medio fuerte en un gorrión pero ven cómo están las matas y en el polo ayer cayó un chinchín así mismo fue para levantar polvo y ya por aquí yo me pierdo ya no es no es mi no es mi zona de confort dice si sales al pediátrico indira espinoza cómo estás todo bien indira saludo bienvenido al chat es verdad que sí muchas bendiciones pero por acá así mismo clave como te conoce la gente dios mío claudia clave este me respondió joel joel que dice que él es el hijastro de tu madrina de maruchi 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 o marilú no me acuerdo marilú maruchi saludo a todos los del chat dice ray hacemos saludo a todos los de chat otra otra señora a mira mira cómo están los mandos ve que todavía no hay oído es el llamado mango gutara o así le digo yo o sea en la habana se debe llamar de otra manera pero aquí en alguien le decimos un mango gutara de verdad sí 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 gracias por los corazones recuerden que eso nos ayuda muchísimo los comentarios positivos vamos a tirar un momento